Te voy a explicar cuál es la tendencia con las encuestadoras ahora en los Estados Unidos. La tendencia es que cada día crece el número de encuestadoras, porque es un buen negocio en tiempo de elecciones tener muchas encuestadoras, hablar mucho de encuestas, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vende, porque llama la atención, porque tiene muchos segmentos, porque puede venderse a muchos clientes. Les voy a poner un ejemplo. Los candidatos a sheriff del condado Miami-Dade, la mayoría de ellos, cuando conversaban conmigo sobre sus posibilidades de llegar a la oficina del sheriff, todos te hablaban de datos y tenían sus pequeñas encuestas. Algunos me mostraron los mismos datos invariablemente a pesar del paso de los meses, lo cual me hizo creer que en realidad no tenían encuesta ninguna. Tenían una prevalencia de la intención de los votantes. Pero ese fue un mercado que se abrieron las encuestadoras. Si cada uno de los candidatos habría encargado encuesta, al menos se habrían practicado unas 16 encuestas cuando comenzó el proceso en el terreno de los republicanos. Esto es solo un peldaño de una instancia local dentro de un condado. Imagínense ustedes en el terreno político cuánto multiplica esto a nivel de país en un año de elecciones en el que hay tanta gente corriendo para puestos importantes y hay otra cosa que es muy importante. Hay mucha gente que está corriendo no solo a título personal, están corriendo sus iniciativas, sus propuestas de ley, sus maneras de ver cómo marchan los procesos a nivel de país. Eso lo estamos observando. También estamos observando que el criterio de aceptación de las encuestas para convertirlas en una encuesta que aporta a la data nacional cada semana crece. Aquí básicamente se analizaban entre 170 y 180 encuestas. Hace unos días superaban las 200 y cada semana que va pasando acercándose a las elecciones el número de encuestas crece. Lo que no entiendo es por qué crece tanto el número de encuestadoras. Porque a una misma encuestadora sería establecida, colocada en el mercado, usted puede encargarle diferentes tipos de encuestas o usted puede interpretar la data que obtengan en función de los promedios y porcentajes de la cantidad de personas que fueron interrogadas o encuestadas y poder sacar sus propias conclusiones. Una encuesta no tiene un solo color. Una encuesta puede hacer muchas preguntas genéricas que pueden dar una idea acerca de hacia dónde van los números. El tercer escenario es el de la gente que te dice yo no creo en las encuestas. Las personas que te dicen que no creen en las encuestas terminan siendo mayormente personas que creen en las encuestas cuando en las encuestas les va bien. Y este es un problema que complica la manera de determinar por dónde va el bien, por dónde va el mal, por dónde va la duda, por dónde va la mala intención, por dónde van los hechos fundamentales que van marcando una contienda política. Hay una encuesta que ha hecho la encuestadora Rasmusén conversando con personas comprometidas con los delitos electorales. Ustedes me dirán en el 305-728-2021 si vamos a creerle o no a esta data. Rasmusén ha sido una encuestadora de una seriedad bastante estable desde hace muchos años y se entregan a investigar temas y asuntos que la mayoría quiere pasar por alto. Y ahora se están centrando en una encuesta cuyo tema es el fraude electoral. Una encuesta que demuestra que las repercusiones de votar ilegalmente al parecer no son suficientes como para aleccionar a muchas personas a entender que están cometiendo un delito. El desconocimiento de la ley no te exonera de la responsabilidad. Debo reconocer que hay muchas personas que nos están viendo que probablemente vivan en otros países o vivan dentro de los Estados Unidos y no sepan que es un requisito imprescindible para votar en las elecciones de los Estados Unidos ser ciudadano de los Estados Unidos. Hay mucha gente que parece desentenderse de esto porque han sido víctimas de una campaña cruel enarbolada por múltiples lobbies muy bien financiados del Partido Demócrata que ha estado defendiendo la idea de que cualquiera debería votar al menos en los procesos electorales más locales seas ciudadano o no de los Estados Unidos lo cual no nos parece para nada un hecho fiable ni justo engañar a las personas con estos presupuestos pero lo han conseguido y usted se encuentra con que las personas son tan ingenuas que incluso dan la cara cuando se le hace este tipo de preguntas o sea les han preguntado ¿usted es ciudadano de los Estados Unidos? no soy ciudadano de los Estados Unidos les han preguntado ¿usted forma parte del interés de los Estados Unidos para esta elección? la gente ni sabe que va a responder ¿usted está en un proceso al menos de residencia en los Estados Unidos? tampoco tienen una respuesta positiva y sin embargo cuando le preguntan ¿usted ha formado parte de las elecciones? ¿usted ha votado? te dicen ingenuamente si nosotros si votamos ya lo hicimos en la elección del 2020 y estamos listos para votar de nuevo en la del 2024 penosamente son personas que desconocen las repercusiones de votar ilegalmente o penosamente son personas que conocen que apenas hay repercusión por votar ilegalmente Rasmusen ha sacado un informe con unos datos que yo quiero compartir con ustedes y que voy a leer a continuación en 2017 dice Rasmusen un estudio encontró que 800 mil no ciudadanos votaron en las elecciones del 2016 esto representa un 6.4% del total de la población no ciudadana de los Estados Unidos en ese momento Rasmusen en su informe también está hablando de otros porcentajes dicen ellos que en julio o sea hace un mes y algo al 62% de los probables votantes estadounidenses les preocupaba que las trampas afectaran las elecciones de 2024 Rasmusen también descubrió en julio que más del 5% de los votantes dicen no ser ciudadanos más del 5% otro 4% ni siquiera estaba seguro si era ciudadano o no porque para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo estos votantes que es lo peor dicen que votaron que ya lo hicieron antes y que planean volver a votar en 2024 otro estudio de Rasmusen encontró que el 3% de los votantes de 2020 no eran ciudadanos y que planean volver a votar este año en las elecciones nacionales ¿por qué? porque sienten que no hay grandes repercusiones por votar ilegalmente ¿qué les parece? ya lo hicieron y cuando le preguntan te responden que lo volverán a hacer esta información está acompañada por supuesto de una evidencia irrefutable evidencia Harris is actually winning among people who are not sure whether they are U.S. citizens but the takeaway here is that in this poll of almost 2,600 U.S. likely voters a combined 121 voters which is roughly 3% plus say that they are not U.S. citizens and they also say that they voted in the 2020 election this is a really big number 93% of them so these people say they vote and they say they're not citizens and I think that's an important finding and one that pretty much only me is bringing to everybody's attention It is tremendous this data that says that the 3% of these voters of 2020 are not citizens and plan to vote this year in the national elections nationales hay un 3% aquí que está diciendo que Kamala ganará las elecciones y ni siquiera son ciudadanos estadounidenses déjame tu opinión 305 7 28 20 21 hago una breve pausa ya estoy de vuelta